Acacia de tres espinas, nombre científico Gleditsia triacantos, es originaria de Estados Unidos. Hoy en día es un invasor común de numerosos pastizales en Chile, Argentina y Uruguay. Puede llegar a medir entre 20 a 30 metros. Dada que el tronco, como las ramas, tienen espina de tamaño considerable, es utilizado por diversas aves para hacer nidos, debido a que ningún depredador puede ascender hasta él.